¡Suscríbete al canal! 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 para Nicaragua, porque es quizás la práctica que menciona este informe que más relevancia tiene en el contexto actual de nuestro país en Nicaragua. Yo quisiera comentarles que a nivel global, alrededor de una de cada cinco mujeres antes de cumplir 18 años se encuentra unida o casada, una de cada cinco mujeres. Pero a nivel de América Latina, este porcentaje se eleva a una de cada cuatro, lo cual ya nos habla de una desigualdad muy grande para que aquellas niñas que se convierten en madres a los 15, 16, 17 años están perdiendo oportunidades de desarrollo, oportunidades educativas. Es muy poco probable que las niñas madres regresen a la escuela y lo que sí se ha visto es que la unión temprana está aparejada y lleva consigo lamentablemente un mayor riesgo de violencia hacia las mujeres, un mayor riesgo de embarazos tempranos y con ellos de mayor riesgo a la salud de las madres, a la salud de las madres, a la salud de las niñas y de sus propios hijos. Entonces es un problema que tiene muchas consecuencias, además de que expone a estas niñas a situaciones donde tienen un poco poder de decisión. En el caso de Nicaragua, este porcentaje de uniones tempranas es muy elevado. Quizás Nicaragua se encuentre entre los países de América Latina y del Caribe con los índices más elevados. En la última empresa que se levantó en el año 2011-2012 y mostraba como resultado que el 35% de las jóvenes de 20 a 24 años de edad declararon haberse unido o casado antes de cumplir 18 años de edad. 35%. Este es un indicador altísimo que sin duda requiere nuestra mirada, nuestra atención, porque junto con ello estamos hablando de miles y miles de niñas que se están viendo truncadas sus posibilidades de desarrollo, que están viendo truncadas sus sueños y sus proyectos de vida y que se están viendo marginadas de lo que deberían de tener derecho a esa edad. El derecho a la formación, el derecho a la protección, el derecho a la educación, a la recreación y a su desarrollo integral de su personalidad para convertirse en futuras madres, pero en una etapa de mayor madurez y donde hayan podido aprovechar en mayor medida las oportunidades que por su edad les corresponde y a la cual les asigna la sociedad nicaragüense como un derecho. Ese es el tema al que aborda el informe y el mensaje principal que queremos nosotros traer a este programa es que este informe es un informe que vale la pena leer, que recomendamos su lectura, que va a estar accesible para cualquier persona en nuestro sitio web del UFPA y que este informe nos va a dar elementos de qué hacer, cómo actuar, cómo responder a una problemática como es la que estamos observando. Como ustedes bien dicen, señalan en este mensaje, 33 mil niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse con hombres mucho mayores que ellas solamente este año a nivel global. ¿Cómo esas prácticas nocivas que ustedes han logrado identificar dentro de este informe se agudizan en este contexto de emergencia sanitaria que se vive producto de la COVID-19? La situación de la pandemia, la situación del COVID-19 es una situación que nos desafía en muchos sentidos, ¿verdad? Pero que en el ámbito de la condición de las mujeres y de las niñas todavía más nos pone alerta y nos llama la atención. ¿Por qué? Porque lamentablemente está visto no solamente en esta pandemia sino en muchos otros que se han observado y en muchas otras situaciones de emergencia o de muchas otras situaciones de crisis o de conflicto, que lamentablemente uno de los primeros fenómenos que se incrementan es la violencia hacia las mujeres, las violaciones sexuales, la violencia física, la violencia mental, lamentablemente se afecta. Y cuando hay una situación económica crítica también se incrementa el intercambio de las niñas, la explotación sexual, lamentablemente, ¿verdad? Y esas situaciones que también tienen mucho que ver con aspectos vinculados con las condiciones de vida de las familias. Las niñas están muy expuestas a la violencia y esa violencia se incrementa lamentablemente en contextos de la pandemia, se incrementa también en contextos de pobreza y de crisis económica y social. ¿Qué acciones deberían finalmente tomar países como Nicaragua para lograr vencer estas prácticas nocivas? Y como usted ya mencionaba, Nicaragua es uno de los países en América Latina que encabeza la lista de adolescentes y niñas embarazadas. ¿Cómo podemos lograr vencerlo? Bueno, es definitivamente, primero que nada, visibilizarlo, ¿verdad? Tenemos que visibilizarlo y ahí yo invito a las padres y madres de familia que nos están mirando a visibilizar estas prácticas al interior de nuestras comunidades, de nuestros hogares, de nuestros vecindarios. Las niñas tienen que ser tratadas de igual manera que los hombres. Y hoy que nos encontramos muchos confinados en nuestro hogar, el compartir las tareas domésticas, el compartir las tareas de los cuidados en la familia entre hombres y mujeres, es una muestra, ¿verdad?, de que podemos tratarnos de manera igualitaria, de que no son las mujeres las que tienen que servir necesariamente la comida, ¿verdad?, en la casa, lavar los trastes, que lo podemos hacer hombres y mujeres y que eso nos enriquece a los dos, ¿verdad?, que podemos construir familias más igualitarias. Segundo, necesitamos, ¿verdad?, y necesitamos que los estados puedan cumplir con su tarea. Y en ese sentido, también tenemos nosotros que como fondo de población apoyar y seguir apoyando a las instituciones de gobierno que tienen la tarea de proteger los derechos de las mujeres, que tienen la tarea de garantizarles el acceso a la educación, que tienen la tarea de promover el retorno de las niñas embarazadas a la escuela, que tienen la tarea de proteger a las chicas que sufren violencia, apoyar la línea 133, ¿verdad?, apoyar los albergues que existen para que protegen a niñas con violencia, que sufren violencia, y mujeres que sufren violencia, como lo estamos haciendo con el movimiento Nidia White, que tiene este albergue La Esperanza, ¿verdad?, en la costa caribe norte. O sea, tenemos que trabajar, pero es una tarea de todas y de todos. Es una tarea del Estado, es una tarea de las organizaciones sociales, es una tarea de los gobiernos locales, es una tarea de las empresas, es una tarea de las instituciones y mucho tiene que ver con una tarea en la educación en las escuelas. Necesitamos realmente trastocar estas normas de género que hacen daño y que lamentablemente tenemos que trastocarlas con la educación, con la transformación de nuestras mentalidades, para realmente tener hombres y mujeres, niñas y niños realmente comprometidos con la igualdad, realmente comprometidos con la no violencia y realmente comprometidos con el respeto al otro. Señora Zúñiga, quiero agradecerle mucho por su tiempo y sus conocimientos a esta hora, esperando tener la oportunidad de conversar con usted más adelante. Muchas gracias, Elie. Un placer para nosotros. De esta manera haré una breve pausa comercial. Recuerde que tenemos más información para usted al volver. Gracias. Gracias. Gracias.